hola cómo están espero todos se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a este su canal y muchas gracias por estar aquí por acá les quiero compartir un rico hummus esto es una pasta que se hace principalmente con garbanzos pero en esta ocasión yo lo voy a estar haciendo con habichuelas negras y almendras por acá tengo aproximadamente una taza de habichuelas negras una taza de almendras un poquito del agua donde vi las habichuelas por si necesitamos algún líquido el jugo de un limón sal al gusto un diente de ajo ya aplastado aceite al gusto yo tengo aceite verde aquí para acompañar tengo aquí estas tortillas tengo moradita y tengo esta otra me parece que es de linaza tengo brócoli crudo pepino apio y zanahoria tengo zanahoria cocida un poquito y también tengo un poquito de brócoli cocido tengo cocido y crudo así cada uno puede elegir como lo prefiera por acá voy a comenzar poniendo todos estos ingredientes en la necesito de este del procesador y esto vamos a mezclar hasta obtener una pasta que todo esté bien integrado y bien suavecito que esté todo bien mezclado voy a poner todo aquí y ahorita le muestro ya cuando pongo todo en el plato para presentarlo no 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 vamos a probar la sal verificar si necesitamos un poquito más de líquido para ponerlo que quede bien suavecito vamos a vamos a ver cómo está vamos a poner un poquitito más de aceite y una cucharada o dos de líquido de la bichuela para que quede más suavecito el aceite como les recuerdo es al gusto de cada uno y la sal también vamos a probar la sal vamos a probar la sal ahora voy a servir le voy a mostrar cómo voy a ponerlo en el plato así es como ha quedado está bien rico cada uno va a poner la sal a punto como como ahora voy a ponerlo en el plato para servir espero que les guste que puedan hacerlo compartirlo con su familia y amistades y muchísimas gracias por estar aquí en este canal y muchísimas gracias por el apoyo de siempre espero que como les digo puedan hacerlo muchas gracias y nos vemos en un próximo en una próxima ocasión gracias y 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